que resulta que hay más chisme de Wendy Guevara en Televisa. Según la revista TV Notas, lo titulan así. Juan Osorio decepcionado, este, enojado, molesto con Wendy Guevara. Que porque él, pues sí, ¿te acuerdas que le hizo la propuesta desde que estaba dentro de la casa? No fue a gritarle ¡Dile a Wendy que ya tiene telenovela! ¿Te acuerdas que le gritó? Y entonces, y ya cuando salió, pues ya estaba todo planeado de que iba a entrar la nueva telenovela de Osorio, pero todo indica que los ejecutivos de Televisa, al darle una exclusividad, pues obviamente tienen el poder de decisión sobre Wendy y de qué va a ser o no va a ser. Entonces decidieron que no hiciera la telenovela, ¿no? Como que a su imagen pues no le ayuda mucho, porque como no es actriz, y luego empezaron a quejarse internamente, eso muy pocos lo saben. Internamente en Televisa los actores empezaron a vociferar. ¿Qué cómo es posible? Yo que tengo un TV y novelas, que venga, que venga Wendy. Yo supongo que a Televisa también le conviene tenerla mejor en diferentes programas, en muchos en que nomás va un día y graba, a tenerla encerrada seis meses en un foro y nomás ahí. Y tranquilizar a la manada, porque la manada de gente, porque la manada de los actores también estaban enojados. Ah, los televisos, claro. Sí, mantenerlos con estate quieto, porque te voy a decir una cosa. ¿Tú crees que les importa tener quietos a los actores? Pero te voy a decir una cosa, en buen plan. Contento a los actores. Siento que a Wendy la hubiera pasado muy mal. Se hubiera frustrado mucho, porque ya hacer las cosas en serio, de grabar una telenovela, no debe ser fácil, porque enfrentarte a actores como Hacela Robinson, que seguramente, pues, muy estricta, ¿no? Ya ves que en las escenas se pelean por robarse la escena, ¿no? Ajá. Imagínate, la iban a hacer pomada. Sí, entonces yo siento que la iba a pasar mal. Me parece que fue una buena decisión de los ejecutivos, que además... Pero pues entonces que Juan Osorio se enoje con Televisa, no con la Wendy. Pues sí, que va y le reclame al ejecutivo que lo decidió. Oye, que por cierto, ¿qué crees que inventaron de Wendy? ¿Qué? Inventaron. Resulta que Gabriel Cuevas, reportero de Flor Rubio, inventó, porque es literal, o le pasaron mal el dato, o algo sucedió, de que Wendy había quedado mal con Miguel Ángel Fox. Ah, ok. Para la, para el programa de Quién es la Máscara. Que Wendy no había asistido, que los había dejado colgados, y que Miguel Ángel había estado furioso diciendo que cómo era posible, que por eso esas personas sin talento, que se hacen famosas de la noche a la mañana, ya sabes. Que había explotado contra la Wendy. Sí. Eso es lo que dice Gabriel. Ajá. Pero mira, como a mí me encanta un poco irme al fondo, hice mis pesquisas. Sí. Diría Flor Rubio. Ahora me tocó decirle a Florecita. Yo hice mis pesquisas y todo es mentira. Sí, llegó. Wendy grabó. Wendy grabó lo que tenía que grabar. De hecho, les ahorró tiempo la producción, porque regularmente graban como más espaciadito, o sea, descansan más ratos. Ajá. Pero como Wendy tenía un compromiso efectivamente de volar en la noche, entonces grabaron todo seguidito. O sea, no hubo errores. Pum, 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 todo, todo, todo lo que ella tenía que grabar, lo grabaron. Entonces todos felices porque todos fueron a casa temprano. Sí. Y que me dicen que Wendy jamás se portó inaccesible, que se portó muy buena onda con el público y por supuesto con la producción, con los investigadores, con este Omar Chaparro, que es el conductor, y que todo muy bien. O sea, que Wendy se portó súper profesional en la grabación de ¿Quién es la máscara? Que no entienden de dónde Gabriel saca este chisme porque no tiene nada de verdad. De hecho, a mí, ¿por qué empecé a investigar? Porque yo ya había visto a Wendy en uno de los carritos de la máscara. Ya ves que hay unos carritos especiales donde los tapan. Para que no se vean. La tapa, ella iba en uno de esos carritos y yo vi los videos. Entonces yo dije, ¿cómo dice que no fue a grabar si yo la vi en el carrito trepada? Pues fui a preguntar y me dijeron, pues claro, la viste trepada porque grabó lo que tenía que grabar y se portó lindísima y buena onda. Pero fue tan sencillo como verla al aire próximamente. Exactamente. Jorge Ugalde la entrevistó, va a salir una entrevista de ella con Juan Pazurita, que ahí se va a confirmar que sí estuvo. La van a ver al aire con el programa. Wendy Guevara no le quedó mal a la producción de Quién es la Máscara. O sea, de verdad, el chisme sí está totalmente inventado. O sea, todos los datos que dieron están incorrectos. Porque, ¿cómo se iba a enojar Miguel Ángel Fox si se asistió? Entonces, si Wendy sí estuvo y hizo todo lo que tenía que hacer ese día. Exacto. Entonces, nada más para decirles cuando los que escucharon el chisme, pues es mentira. Mentira, Bill. Carla Figueroa dice, nos manda cinco dólares. Saludos, chicos, especialmente para todos los Libra. Mi hermana es Libra, ya que nuestro ciclo inició el 23 de septiembre y termina el 23 de octubre. Sí, claro que sí. Felicidades. ¿Quiénes son Libras? Felicidades a todos los Libras. Que son muy equilibrados, muy ecuánimes, muy, ¿no? ¿No conoces Libras? Mi mamá era Libra. Tu mamá era Libra. Claro. Claro, claro, Tanto así odian a Wendy, dice Janet, pues. Sí, pues ya le están inventando chismos de todo.